¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio. Bienvenidos a mi canal de Pokémon GO. Hoy tenemos un video muy interesante con respecto a los mejores peleadores en gimnasios. Los mejores Pokémon para enfrentar a los gimnasios y poder derrocarlos. Hoy los tenemos. Y no solo eso, también incluimos los mejores ataques que pueden tener estos Pokémon para que esta experiencia, este video sea mejor. Compra y vende cuentas de Pokémon GO en igbaul.es. El enlace está en la descripción. Solo tienes que dar clic y te llevará directamente a la página. Domina el mundo Pokémon y gana dinero. Así que ya sabes, si te gusta mi canal, deja tu me gusta y suscríbete para más contenido de Pokémon GO. Y bueno amigos, en el sexto puesto tenemos a Exeggutor. Este Pokémon palmerísticamente poderoso que con un cabezazo zen y un rayo solar podría ser uno de los mejores Pokémon para enfrentar un gimnasio. Así que ya saben amigos, ataca con tu rayo solar y destruye el gimnasio de ese Snorlax que veo a lo lejos. En el puesto número 5 tenemos a Arcanine. Con Colmillo Itneo y Onda Ignea es uno de los Pokémon mejores para enfrentar un gimnasio. Además de ser de los más poderosos de todo el juego, con estos ataques sin duda alguna vas a destruir a cualquiera que se te ponga enfrente. Tengan mucho cuidado porque hay muchos gimnasios de tipo agua y tu Arcanine es muy débil contra el tipo agua. Así que ya saben, para cualquier gimnasio que no sea de tipo agua, ni roca, ni tampoco de tierra, ok, ya son bastantes, puedes enfrentarte con tu Arcanine y destruirlos a todos. En el cuarto puesto tenemos a Vaporeon y aunque ya sabemos que le han bajado sus estadísticas en las últimas actualizaciones, sigue siendo una bestia y con pistola de agua e hidrobomba puedes destruir a cualquier gimnasio, sobre todo a los de tipo fuego que seguramente van a llorar al ver esto y también obviamente es fuerte contra tipo roca y tierra. Hay que tener cuidado con los gimnasios de tipo eléctrico porque seguramente te van a hacer pedacitos. Te recomiendo encontrar rápidamente un Vaporeon y destruir todos los gimnasios a tu paso. En el puesto número 3 tenemos uno de los Pokémon más difíciles de encontrar, Lapras. Con aliento, helado y ventisca va a destruir a cualquier gimnasio Pokémon. Bueno, no a todos obviamente, pero es muy buena opción. Este es el número 3 de este top, así que imagínate lo poderoso que va a hacer con estos ataques y sobre todo si tiene los Ips o genes Pokémon perfectos, seguramente aniquilarás a cualquiera. Les recuerdo que esto no es para defender gimnasios, esto es para atacarlos. Así que prepárate y entrena tu Lapras que con la ventisca vas a congelar a todos. En el puesto número 2 está Dragonite. Con aliento de dragón y garra de dragón, este Pokémon al parecer no es el más fuerte del juego en cuanto a ataques se refiere ya que muchas veces nos ha decepcionado. Sin embargo, está en el puesto número 2, lo cual no es nada malo y está claro que es uno de los mejores Pokémon tanto como para defender como para enfrentar gimnasios. Aguantan muchos golpes, pero lo más poderoso es aquí su ataque. Y en el puesto número 1 tenemos a uno de los Pokémon que de verdad es muy, muy difícil tener y es Snorlax. Con su ataque lengüetazo e hiperrayo, es el mejor para atacar a todos los gimnasios. De esa manera podrás dominarlos a todos, pero ten en cuenta que Snorlax es algo lento, pero lo que tiene de lento lo tiene de poderoso a la hora de aguantar golpes y a la hora de lanzar su hiperrayo, que seguramente te va a dejar con un Pokémon achicharrado. Así que rápidamente busca un Snorlax y entrénalo como si fuera un bebé para que después puedas destruir un gimnasio. Realmente es muy difícil encontrar un Snorlax con ataque lengüetazo e hiperrayo. El hiperrayo es más fácil, pero lengüetazo es muy difícil que te salga. Así que si corriste con la suerte, espero que también tenga los Ips perfectos. Y bueno amigos, ahí está la lista de los mejores Pokémon para enfrentar gimnasios. Espero les haya servido este pequeño tutorial y que pasen buenas noches. Nos vemos hasta mañana o posiblemente, también mañana obviamente, no posiblemente más tarde. Y ya saben, síganme en Twitter si quieren participar en el sorteo de 50 dólares en monedas de Pokémon GO. Ahí está mi Twitter en la descripción. No olviden suscribirse para más contenido y dejar su me gusta para apoyar el canal. ¡Nos vemos hasta luego y bye! Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. Recuerda que en este canal se van a subir puros videos de Pokémon GO. Así que disfrútalos y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Soy Mr. Wolf, Sergio y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!